en este vídeo vamos a ver cómo mejorar nuestras operaciones en el view model en este caso siguiendo la aplicación de blog que estamos haciendo en el curso podemos ver que estamos creando varias funciones que emiten tres estados uno es el estado de carga para poder mostrar un progreso en la vista luego es el estado de éxito que nos muestra una lista de post en este caso nuestra app y la otra es una emisión no de un fallo para que podamos manejar ese fallo y mostrar al usuario de que no pudimos obtener ningún post todo esto lo hacemos dentro del coroutine builder que nos ofrece el live data scope como ven acá que nos prevé previene perdón de crear el mutable live data y setearle un valor sino simplemente igualamos una función o una variable a que retorne el live data y directamente con estos emits que están reservados para justamente este bloque de código que se ejecuta en el live data scope nos da la posibilidad nosotros de actualizar este live data que ven acá y poder emitir eso a la vista es una manera mucho más simple que crear el valor mutable y después setear el valor y que bueno tenemos como opción en android para poder utilizarlo como pueden ver todo lo que se ejecuta acá adentro son corrutinas pueden verlo acá por las flechitas que tenemos acá a la izquierda son funciones suspend quiere decir que todo lo que se ejecuta lo hace secuencialmente es decir que primero ejecutamos este emit después ejecutamos este esperamos a que termine y si hay algún fallo nos va a emitir este valor si nosotros hacemos control clic sobre el emit pueden ver que es una función suspend por lo tanto todo lo que se ejecuta dentro de este bloque tienen que ser corrutinas y este emit emite el valor de esas corrutinas para actualizar el live data y poder mostrarlo en nuestra vista a los datos con simplemente un observar como venimos acá y consumiendo la información como venimos anteriormente en otros vídeos del curso hasta ahí todo bien y que lo que estamos haciendo nosotros para poder hacer esa ese fech o poder ir a buscar esos datos al servidor estamos atachándole a ese live data un contexto un dispatcher un hilo aparte para que haga esa operación asíncrona en el servidor ya que no queremos que este live data ejecute nada sobre el main dispatcher o el dispatcher principal digamos que es el que actualiza la vista bien acá hay algo muy importante de entender y algo que podemos cambiar y mejorar en esta parte no que es simplemente utilizar otro dispatcher y mover este dispatcher y aunque está está bien no está mal a directamente lo que es nuestro repositorio porque porque el repositorio es el encargado de mediante una corrutina ejecutar un código que va a ir a buscar algo el servidor y va a volver y ahí donde necesitamos mandar ese código de ejecución a otro hilo que vendría siendo el hilo input output como ven acá y el live data simplemente debería tener un dispatcher que sea el hilo principal que es donde estoy mandando la información entonces el live data al mandar información al main al hilo principal necesitamos que lo que se ejecute acá adentro se ejecute en un hilo aparte del principal pero que cuando hagamos un emit se mande al hilo principal que es el main que vamos a cambiar ahora bien antes de poner acá dispatcher punto main que es la solución a lo que venimos haciendo es entender un poco que lo que está haciendo el live data por detrás que lo que es este builder para qué sirve porque funciona bien si hacemos control clic sobre este live data nos va a llevar a la documentación no de lo que es ese bloque porque lo podemos usar y cómo usarlo además de unos ejemplos que nos provee acá y fíjense que además podemos ver qué le podemos pasar podemos pasarle un corrupting context podemos pasar un time out que bueno en el curso hay unos vídeos nuevos que puse en una sección que se llama la migración de live data state flow que en este flow usamos un while subscribe se llama para darle un tiempo a que ese live data sigue emitiendo y cuando no queremos que emita más le pasamos ese ese time out en este caso lo podemos pasar también en el live data builder este método que tenemos acá que nos retorna justamente un bloque de corrutinas en el cual podemos ejecutar sus funciones suspend como ven acá entonces esto es el lambda este es el famoso lambda que ustedes ven acá está estas llaves que se abren acá de que encierran todo este código este blog que ven acá es el bloque este que ven acá es ese blog que se ejecuta que tiene que ser justamente una función suspend y que no devuelve nada simplemente nos permite nosotros ejecutar y funciones suspend dentro de él entonces fíjense que si yo saco el dispatcher acá no me está solicitando a mí ponerle ningún dispatcher entonces nos podremos preguntar por qué no me está solicitando un dispatcher si esto se está ejecutando en un hilo se debería ejecutar en un hilo que no intervenga o no tenga problemas con el hilo principal y bien acá viene la respuesta justamente en la parte de la documentación podemos ver que el último nos dice que justamente el dispatcher por defecto que tenemos es el dispatcher main inmediate entonces si lo busco por ejemplo acá dispatchers main inmediate lo que nos dice justamente este es el mismo método nos dice que el coroutine context se puede atachar si nosotros queremos como por ejemplo el view model scope en este caso que lo vamos a hacer y además se hace el default al bueno se hace el default si no le ponemos ningún context al empty coroutine context combinado con dispatcher main inmediate bueno que lo que hace esto entonces estamos usando por defecto un empty coroutine context que si nosotros entramos a él podemos ver un poco de lo que hace básicamente es un objeto no que extiende de coroutine context y de serializable básicamente si entramos a coroutine context tenemos el contexto básico principal digamos donde se corren las coroutinas pero no está atachado digamos a nada es simplemente un contexto de coroutinas x que se ejecuta en la app y que luego cuando el garbage collector se decida lo va a destruir a este contexto está a esta instancia entonces hay algo muy importante que por qué se crea justamente este context acá para pasarlo como parámetro opcional y es que este live data justamente lo podemos retornar de otras capas entonces no nos hace no nos haría falta pasar un coroutine context si lo hiciéramos por ejemplo desde un repo no podríamos inyectar ningún contexto en este caso entonces lo dejamos por defecto que emita en ese contexto del repositorio y cuando el repositorio muera se va a morir también ese contexto pero en el biomodel es justamente en donde este contexto tiene una validez es decir que vale la pena ponerlo y para eso justamente este método nos permite poder ingresarlo y eso es que justamente las coroutinas que se ejecutan en el biomodel tienen que vivir hasta que el biomodel muera es decir el biomodel tiene un método si nosotros nos ponemos a ver que se llama on clear esto quiere decir que cuando la vista que es padre de ese biomodel este home screen que es el que hostea fíjense con el delegate view models muere ese biomodel también muere y cuando muere pasa por el on clear si nosotros no usáramos el biomodel scope en el live data deberíamos a mano desatachar o cancelar lo que son todas las coroutinas que se acaban de ejecutar y eso lo tendremos que hacer una por una sin olvidarnos para que no se genere que la coroutina siga ejecutándose en el background y que después cuando termine su ejecución no tenga nada no tenga ningún componente para actualizar o mandar esos datos por lo cual estamos afectando la memoria del usuario estamos afectando el network del usuario porque estamos haciendo una solicitud en segundo plano que no estamos necesitando y además consumimos batería entonces tenemos tres indicadores de que debemos mejorar el código quizás hoy en día con los teléfonos nuevos todo esto no se no se note no se vea no sé no lo percibas pero sí a términos de crear un buen código y hacerlo limpio no tenemos que abrir los ojos y hacer las cosas bien para que el día de mañana cuando un biomodel tenga 200 cosas para hacer cada una de ellas tenga un propósito un inicio y un fin y que además no intervenga con la performance de nuestra aplicación en el dispositivo del usuario que a decir verdad no todo el mundo tiene las mismas oportunidades de tener teléfonos nuevos y necesitamos también poder brindar una buena experiencia a todos nuestros usuarios entonces el live data lo que lo vamos a combinar va a ser con lo siguiente si yo abro paréntesis puedo apretar control p como ven acá y me dice los parámetros que yo le necesito le puedo pasar a este live data que ven acá entonces lo que lo que primero me pide es un context y lo que voy a pasarle acá es el view model scope ¿por qué? porque si yo le paso el view model scope a este live data lo que le estoy diciendo es que esta función estas corrutinas que se van a ejecutar acá adentro van a vivir hasta que el view model muera una vez que el view model muera esas corrutinas se van a cancelar si es que se detecta que el view model murió y además de eso le voy a poner más corrutin context entonces le voy a poner que el view model punto view model scope punto le voy a poner corrutin context y además le voy a atachar el dispatcher al que quiero que mande esta información que va a ser el dispatchers punto main de esta forma agregando este código que ven acá hacemos mucho mejor la emisión de este live data porque ahora el código que se ejecuta acá adentro va a vivir hasta que el contexto del view model muera y además ese contexto se va a atachar también al dispatcher main para que cuando emitamos algún valor nuestro hilo principal se actualice sin tener ningún tipo de problemas en el próximo video vamos a ver como dentro del get latest post que ven acá nosotros podamos generar que este data source que ven acá se ejecute con algo que se llama with context y acá vamos a ejecutar justamente la corrutina que esta es la corrutina principal que ven acá y esa corrutina principal es la que necesitamos ejecutar en un dispatchers punto e io y eso es todo es más ya lo hice así que lo podemos lo podemos ver directamente acá o sea podemos agarrar y decir directamente que este código lo movemos acá arriba y además en vez de retornar el post list lo podemos crear el post list acá arriba entonces creamos el post list ejecutamos la corrutina dentro del dispatcher io con el con este hilo que es el hilo usado para hacer operaciones asíncronas que van al servidor y de esta forma si se trabaja bien con todos con todas las capas con el view model y el data source en este caso la información está siendo ejecutada en un hilo aparte el cual se encarga de procesar esa data luego viene el view model y junto al dispatcher main y el view model scope si esto ya terminó se va a emitir y si no hay un problema seguramente se van a cancelar se va a emitir ese fallo y además se va a cancelar esa corrutina en el caso de que el view model muera bueno esto es un esto es muy importante de saber así que bueno ahora lo que voy a hacer es cambiar a toda la aplicación a todos los view model que tenemos tanto en cámara creo que tenemos también si acá en cámara view model lo vamos a cambiar en vez de poner dispatcher io vamos a poner este en todos los lugares donde esté usando dispatcher io lo voy a cambiar y además voy a cambiar también en todos los lugares de mi data source donde no estoy usando el width context que son justamente estos métodos que ven acá no se tengo que ir a cada uno como ven acá y además atacharle el width context a cada uno de estos métodos entonces voy a hacer eso lo voy a dejar en la rama master a este código entonces lo pueden chequear en el repo de github que ahí se los muestro es este que ven acá este que ven acá y ya con este código ya van a poder digamos continuar no deja de andar la aplicación con lo que ya veíamos anteriormente en el curso pero esto es un improvement o una mejora que le vamos a hacer para que ande mejor y que además nosotros entendamos mejor los conceptos que se están enseñando así que bueno espero que les haya servido este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo del curso